Pablo Ramón, ¿cuándo cayó en tus manos la primera vez la novela El amor en los tiempos del cólera? ¿Te acuerdas? Bueno, yo la leí hace muchos años. La leí yo creo que a unos 20 años o así, cuando leí más García Márquez, que leí Ciencias de Soledad, leí El coronel no tiene que le escriba. Y leí esta novela y tuve una época que leí mucho García Márquez y luego lo había dejado un poco apartado. O sea, llevaba muchos años sin volver a él, ¿no? Cuando te llaman y te dicen, oye, Pablo, estamos pensando en ti para que hagas la versión radiofónica de esta novela de Gabriel García Márquez para Navidad, ¿qué pensaste? Mira, primero pensé que la recordaba mejor de lo que la recordaba. O sea, tenía un recuerdo de la novela que luego no es la novela, porque habían pasado mucho tiempo. Entonces dije, ah, maravilloso, va a ser estupendo, fantástico, muy bien. Y entonces dije que sí, me puse a hacerlo y de repente dije, pero esto es imposible. Quiero decir, aquí pasan millones de cosas, esto es una novela de 700 páginas, no hay manera de reducir esto, hay una cantidad de personajes tremenda y tardé mucho en encontrar por dónde hacerlo, digamos, por dónde meterle mano a ese material, ¿no? Y el oyente, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar efectivamente una novela de 700 páginas que cuenta no solo una vida entera, sino un capítulo entero de la historia, prácticamente un siglo entero. ¿Y qué se va a encontrar en la versión que has hecho para Navidad? Y fíjate, te diría casi que tres vidas enteras, ¿no? Porque son tres personajes que son Florentino Ariza, Fermín Adaza y Juvenal Urbino, tienen estos tres nombres maravillosos. Y los tres, bueno, realmente a lo largo de la novela tú tienes la sensación de conocerlos a los tres desde su más tierna infancia hasta que mueren, ¿no? Entonces eso es muy poderoso, eso es muy poderoso. Y yo he intentado mantener eso, la sensación de conocer a esos tres personajes por todos lados. Es decir, desde que son muy pequeños hasta que son mayores, hay un montón de cosas que están en la novela que luego no están en la adaptación. Y al contrario, también hay cosas nuevas, ¿no? Porque algunas cosas, pues bueno, las he condensado, he buscado la manera de cómo contarlas de otra forma. Y yo creo que está un poco, voy a decir casi la esencia de la novela o una especie de destilado de la novela, ¿no? Es otra cosa, no es la novela. Hay una parte muy bonita que tiene el cuento de Navidad de este año y es ese homenaje a la gente mayor, que en realidad es la que peor lo ha pasado durante esta pandemia, la más vulnerable, la que ha tenido que pasarlo sola. Nosotros no podíamos estar con la gente que queríamos porque no estar con ellos era protegerlos también. Así que yo creo que el encargo tiene como esa otra cara también, ¿no? De hacer un homenaje a la experiencia, a la gente mayor. La novela es muy interesante en ese sentido porque es la historia, sobre todo, de dos personajes, de Florentina y Fermina, que da la sensación casi de que solo viven de verdad cuando ya al final de sus vidas, cuando tienen setenta y pico años. Entonces eso es muy curioso, ¿no? Porque están como esperando, sobre todo él, está esperando algo, setenta años, ¿no? A que ocurra. Y entonces la sensación también de que, bueno, hay una idea muy clara ahí que es que no tiene por qué terminarse la vida con una determinada edad, sino que a lo mejor lo más importante de la vida te pasa en ese momento o te pasa al final, ¿no? Y queríamos, sí, de alguna forma, bueno, recoger todo eso y ha sido un año tan tremendo para todos, pero sobre todo para la gente más mayor, la gente que pueda estar más sola, etcétera, que nos parecía que tenemos que hacerlo. Pablo, supongo que contar con actores de la talla de José Sacristán o de Susi Sánchez también es como una garantía para ti como autor. Bueno, un lujo, ¿no? Un lujo absoluto, ¿no? Yo que gente así lea mis palabras o las palabras de García Márquez pasadas por mí modestamente, es maravilloso, ¿no? Es un sueño hecho realidad, o sea, que un gusto. Pablo Ramón, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y feliz Navidad. Pues igualmente. Gracias. 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 Gracias.